Aquí si se goza mi gente, todo el mundo con las manos Ahí comenzó la fiesta, comenzó la fiesta, aquí si se goza Aquí si se baila mamá, mira la morena como goza Míralo, míralo, mira la rubia como baila Míralo, míralo, y la flaca como goza Míralo, míralo, la gordita como baila Míralo, míralo, ay aquí si se goza, aquí si se goza mami Aquí si se goza, aquí si se goza mami Aquí si se goza, aquí si se goza mami Aquí si se goza, aquí si se goza Ay como goza la morena, como goza Como mueve la cintura, como goza Ay la gordita como baila, como goza Como suda esa rubia, como goza Ay aquí si se goza, aquí si se goza Aquí se goza, aquí se goza Y la morena como goza, como goza Como mueve la cintura, como goza Ay, como gozan las mujeres, como goza Ay, cuando yo le doy cintura Como goza la morena, mírala bien, como goza ¡Prega, prega! ¡Prega, boni! ¡Prega! ¡Gaby, pregamos, pero con calor! Ay, como goza la morena, como goza Como mueve la cintura, como goza Y como baila la gordita, como goza Como mueve la cintura, como goza Ay, aquí sí se goza, aquí sí se goza, mami Aquí sí se goza, aquí sí se goza Y la morena como goza, mírala, mírala Como mueve la cintura, mírala, mírala ¡No es el tuyo, mami! ¡Dame eso! Aquí sí se goza, aquí sí se goza Aquí sí se goza, aquí sí se goza Como goza, como mueve la cintura, como goza Y como sude esa morena, como goza Aquí sí se goza, aquí sí se goza Aquí sí se goza, aquí sí se goza Ay, la morena como goza Como goza Como mueve la cintura, como goza Y la gordita como goza, como goza Y la rubia como baila, como goza ¡Brega, brega! ¡Brega, brega! ¡Gracias!